En el nombre de Jesús hay poder En el nombre de Jesús hay poder Su presencia nos redimió Su sacrificio nos salvó En el nombre de Jesús hay sanidad En el nombre de Jesús hay sanidad Con su sangre Él nos limpió En su gracia vivo hoy Él es perfecto Es eterno Su poder nos dio la vida y nos salvó Él es perfecto Es eterno Su poder nos dio la vida y nos salvó En el nombre de Jesús hay poder En el nombre de Jesús hay poder Su presencia nos redimió Su sacrificio nos salvó Él es perfecto Es eterno Su poder nos dio la vida y nos salvó Él es perfecto Es eterno Su poder nos dio la vida y nos salvó Él es perfecto En el nombre de Jesús hay sanidad En el nombre de Jesús hay libertad Restauración, su vida el Dios Toda rotilla en el nombre de Jesús se dobla Toda adoración, toda, toda la gloria a Él, al Rey No hay otro como Tú, no hay otro como Tú Tu amor sobrepasa todo En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Tú eres todo, su sangre el Dios En el nombre de Jesús hay sanidad En el nombre de Jesús hay libertad Restauración, su vida el Dios En el nombre de Jesús hay sanidad En el nombre de Jesús hay libertad Restauración, su vida el Dios En el nombre de Jesús Entregó su vida sólo por amor Él es perfecto, Él es eterno Su poder nos dio la vida y nos salvó Él es perfecto, Él es eterno Él es eterno Él es eterno Él es eterno Él es eterno